Se unen los textileros del sur de Quintana Roo para apoyar a la empresa ganadora de la licitación para la elaboración de los 222 mil paquetes escolares solicitados por el gobierno del estado. El representante legal de la Rana Uniformes, Pedro Quintal Loesa, afirmó que tienen un avance del 45% y esperan cumplir con la entrega. Ya hay un avance muy significativo, llevamos un 45% ya cortado, todavía no se empieza a recoger la maquila, pero ya se distribuyó, se está procesando. Tenemos una organización con cada taller de Acachitumal que está participando en Carrillo Puerto, somos más de 24 empresas que estamos participando conjuntamente. Pensamos cumplir, sí tenemos la fe de que vamos a cumplir en tiempo y forma para que este ciclo escolar se pueda tener los uniformes en tiempo. Los uniformes deben ser entregados para el arranque del próximo ciclo escolar 2018-2019 en el mes de agosto y para lograrlo se requirió incluso maquinaria para la confección de los uniformes para las pequeñas empresas que fueron subcontratadas con la intención de apoyar la economía del sur. Son 890 mil prendas, son 220 mil kits que tenemos, pues son 890 mil 450 prendas. Bueno, la empresa que ganó es, como ustedes lo saben, la RAN Uniformes, sin embargo nosotros invitamos a todos los talleres de aquí de Acachitumal, de Carrillo Puerto, incluso hasta de Morelos que quisieran anexarse para que conjuntamente con nosotros elaboremos la distribución y la organización de esto. Esto ya ha funcionado muy bien. Pues imagínense, cada taller tiene un promedio de 10 a 15 personas, solo 10 talleres, estamos hablando de 150 personas, estamos hablando de que somos más de 24, o sea, hay más de 300 personas trabajando en esto. Como se sabe, para el ciclo escolar pasado se contrató una empresa asentada en Puebla ganadora de la licitación, la cual fue cuestionada y que además entregó a destiempo los uniformes. Para Notivisión, Rosy Dorado.